En la carpa de los autoconvocados con Rubén Garnica, vamos a preguntarle cómo vivieron el fin de semana en la carpa. Bueno, buenos días, con total normalidad, como se está llevando a cabo, como está nuestro diagrama, con respecto a los compañeros de otros centros asistenciales, así que bueno, digamos que el diagrama se está cumpliendo con absoluta normalidad. ¿Cuáles son las medidas de fuerza planteadas para esta semana? Bueno, evidentemente esto va a continuar como ya se lo viene realizando. Hoy en todos nuestros centros asistenciales hay asambleas, de ahí se va a determinar cuál va a ser la conducta a seguir. Nosotros ya tenemos para mañana algunas actividades. Hay una marcha programada para mañana, lo que tenemos que determinar en la asamblea de delegados, si es que se la va a hacer al mediodía o a la noche. A la noche nosotros tenemos un evento acá, musical, a la noche, y bueno, y tenemos lo que se ha denominado una choripatriada, esperando el 25 de mayo, ¿no es cierto?, que evidentemente pensamos quedarnos hasta el otro día. ¿Cuándo se realizaría la asamblea entonces? La asamblea se la va a realizar hoy en la mañana en todos los centros asistenciales, y a la una, ¿no es cierto?, en la reunión de delegados se va a determinar cuál es la conduta que se va a llevar a cabo. Y la media de fuerza a este momento es la que está. No conozco otra yo. Y este fin de semana, ¿cómo lo vivieron? ¿Alguna actividad nueva? No, lo mismo. Igual, como se puede decir, sin pena y sin gloria, haciendo el aguante, viniendo uno, viniendose otro, y así. Porque todo esto es una cuestión, no sé, yo la veo... El gobierno tiene plata, porque si el gobierno quisiera pagar, es muy fácil. El gobierno puede sacar de plata, dinero, de la recorrección de renta de la provincia. Después, puede también así aparecer la plata de la coparticipación que le pertenece del 20% de la privatización del ex banco de la provincia. Y así que, de haber plata, hay plata. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que, ¿no es cierto?, tener más apoyo de lo que tenemos. No digo de los políticos, porque no queremos que los políticos los vengan a usar a nosotros. Pues ya somos grandes, ya tenemos una vida hecha, y sabemos muy bien a dónde apuntamos y qué es lo que queremos. Y más nosotros que necesitamos que nos paguen. Hay mucha gente enferma, mucha gente enferma, con enfermedades terminales, que esa gente, realmente yo conozco, andan haciendo como, ¿quién se dice?, una colecta entre la familia y los amigos para poder comprar los remedios que necesitan, que están muy caros. Porque los remedios se hacían disparado y los sueldos se quedaron. Sí, sí. Esa es la realidad. Otra no hay. Sí, la verdad que estamos acá, se ha vivido el fin de semana, con mucho frío, pero a pesar de todo la carpa sigue firme, no se mueve hasta que no tengamos una solución por parte del gobierno, el señor gobernador nos atiende. ¿Cuáles son las medidas de esfuerzo que van a tomar en esta semana? Hoy vamos a tener una asamblea y vamos a definir cuáles son los pasos a seguir durante el transcurso de la semana, pero mientras tanto, como te acabo de decir, o sea, la carpa va a seguir estando acá en la plaza a pesar del 25 y si nos tenemos que quedar más tiempo, nos seguiremos quedando, esperando hasta que nos reciba el señor gobernador y, bueno, nos reciba, nos dé una solución a nuestro problema. Gracias.